No sé si usted no sabe leer o hace simplemente juicios de valor gratuitos. El único caso concreto que hemos hablado ha sido el caso del Partido Popular, el partido que hemos calificado de podrido e imputado. No hemos hablado de nombres de personas porque pensamos que es un mal que afecta a esta sociedad. Ojalá se pudiera revocar todos los cargos públicos cuando se les retira la confianza. Aquí hablamos única y exclusivamente de los senadores territoriales o diputados provinciales en el caso de que su cuerpo electoral le retire la confianza que puedan ser revocados. ¿Que usted no quiere abordar esto? Pues bueno, es su problema. Nosotros hemos sido claros y puede leer perfectamente lo que dice la moción. Y juicios de valores puede hacerlo los que usted quiera. Puesto a pedir favores, les pediríamos que, ya que nos maltratan con el tiempo al grupo mixto, al menos que su basura no nos la tiren a nuestro grupo parlamentario. Sus cadáveres, por favor, los limpian en su casa y nos dejan a nosotros vivir con dignidad. Simplemente eso. Léase las mociones y no haga juicios de valor. Gracias.